¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de dobles y bueno, ya sabéis ¿Qué tal vais con las exóticas? Una vez que ya las habéis encontrado todas, porque ya sabéis que hizo falta alguna Tenemos un vídeo donde explica dónde encontrarlas todas y dónde encontrar esta armadura Bueno, recordado eso, ya a lo largo de estas semanas, pues bueno, se vendrán builds con exóticas, sin exóticas, con mezclas, con la armadura La verdad es que la nueva armadura tiene buena composición, buenas células, tiene las incrustaciones de las células en las partes bastante buenas Así que se va a ver, se va a ver bastante, evidentemente no se va a ver al completo toda la armadura en sí Pero yo me he hecho una build pensando no solo en el ahora, sino en el futuro y en la cual vais a ver que es bastante versátil Sirve para un montón de cosas y la verdad es que está rotísima Bueno, vamos con ello, aquí tenemos lo que viene a ser la armadura al completo, ¿vale? Como cuando enseñé la armadura en sí, tengo toda la armadura Lo único que esta vez, pues bueno, le he puesto una linterna, le he puesto un arma específica Y bastante bien, al ser todo radiante, pues la he enfocado un poco para el cronobore, ¿no? Para ir a enchufar el cronobore y nada mal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí con esta armadura? La tenemos toda completa, ¿vale? Vamos a recordar un poquito lo que tenía La cabeza nos viene con depredador, el pecho con dominación, los brazos con dominación Y lo que viene a ser las piernas con catalizador Bien, entonces yo lo que le he ido añadiendo son bastantes cosillas, ¿vale? Os voy a explicar un poco por qué esta build, dijéramos que se puede modificar de muchas maneras, evidentemente, como todas Pero tiene su enfoque, tanto como si quieres ir con healer, es decir, para curarte a ti mismo Para no curarte, está enfocada ahora mismo al futuro, es decir, en cuanto nos meta las unicels La armadura se quedaría tal cual, tal y cual está compuesta Añadiéndole la unicel pertinente y estaría rotísima Bueno, vamos a explicar un poco el cómo funciona todo y el cómo podéis cambiarlo para que sea tipo healer Es decir, que tengáis más opción de curaros sin necesidad de glacial, ¿vale? Porque ya sabéis que glacial va a cambiar Entonces, no he querido meterle glacial, no he querido meterle disciplina Que se podría perfectamente, ¿vale? Meterle disciplina y, bueno, pues vamos sirviendo poco a poco, ¿vale? Entonces, ya sabéis, como he dicho, ¿vale? Tendríamos de serie depredador, dominación y catalizador Entonces, teniendo eso en cuenta, yo le he metido astucia Le he metido uno más de catalizador para tenerlo por ahí Le he metido ira del cazador y pulso Si lo queréis para el meta actual, o sea, es decir, para ahora mismo Yo, por ejemplo, en el arma le he metido la de terrores nocturnos Que se podría cambiar también perfectamente para la del cronobore, ¿vale? Porque la del cronobore te permite también meterle astucia con la añadida Y entonces estaría también bastante equilibrada con los mismos aspectos Bien, entonces, vayamos por partes Porque esta build, si os fijáis, no tiene glacial, como ya he dicho No tiene disciplina Entonces, si lo queréis para el meta actual Simplemente tienes que cambiar ira del cazador Por furia Y aquí, en vez de meterle, pues por ejemplo, astucia Le podéis meter una de frenética si queréis Y aquí le podéis meter O en vez de astucia le metéis pulso Y en vez de pulso aquí, pues simplemente le metéis Si queréis glacial, glacial, si queréis una de disciplina Le podéis meter disciplina ¿Dónde está? O sea, aquí, pulificador ¿Dónde está? Disciplina, está por aquí, lo sé yo, disciplina ¿Vale? Para que con furia estalla ya en el meta actual Y si queréis en vez de astucia Pues le metéis frenesí en la añadida Y ya estaría ¿Vale? Entonces está bastante bien Solo con eso ya tenéis para el meta actual Cambiarle ira del cazador por furia Y luego cambiáis astucia por si queréis pulso bien Si no por una de frenética Y por una de disciplina Y ya con eso tendréis el meta actual perfecto Y luego la añadida por frenesí salvaje O sea, ya está O sea, con eso ya tenéis el meta pulido Ahora bien, para el meta futuro ¿Vale? Porque esto va a estar en el meta futuro seguro De por sí ya le meteríamos La omnicel bien de disciplina Si queréis ir a full O sea, full daño A tope, sin más Le metéis la omnicel de disciplina Que queréis un poquito más de salud Pues la metéis la de glacial Que queréis un poquito más de defensa Pues la metéis la de robusta y demás Y eso y todo defensa ahí a tope No sé, bueno, no se llama robusta No me acuerdo como se llama ahora Pero la defensa, la que te da los escudos Vale, bien Entonces, ahora mismo Esta bugle tal y como está Está destinada a hacer únicamente daño a tope Así tal cual está ahora mismo Luego la probaremos de otra manera Si os iré explicando Tal y como está ahora mismo Catalizador nos haría la función de Bien coger el orbe de resistencia Ya sabéis, el amarillo Bien coger el orbe de healer El verde para que nos pueda curar O si queremos enfocarlo incluso un poco más daño Cogeríamos el rojo Y así te sale el escudo Pues ya has triunfado Bien, o sea que catalizador sería Lo óptimo para poder bien coger el orbe Que necesitemos en cada momento Dicho esto Dices tú, vale Pero yo es que no me fío de catalizador Porque no me apaño bien a coger los orbes O estás golpeando No te cura lo suficientemente rápido No pasaría nada Porque lo que tenemos que cambiar Es aquí yo por ejemplo Para ir a full daño Tengo lanza del segador Con hojas de impulso Pero tú dices Yo es que necesito un punto más De curación Vale, yo quiero curarme un poco más rápido Cuando yo quiera Bueno, pues simplemente tendréis que cambiar Por danza insaciable Y aquí si queréis cambiarlo Por a lo mejor cuchillas cerradas Esperamos, esto lo podéis dejar igualmente Si queréis, vale Pero sería cambiarlo por danza insaciable Porque danza insaciable Lo que te hacía es que Lo leo aquí para que no haya ningún error Dice Un secundario gasta las acumulaciones Un secundario es un ataque secundario Gasta las acumulaciones Y crea un orbe curativo De 150 de vida Por cada dos acumulaciones gastadas Es decir Que cuando os atraéis Hacia el behemoth Con las cadenas Cuando tengáis dos veces atraídos O cuando tengáis dos acumulaciones Básicamente tenéis que hacer El ataque fuerte El ataque derecho Golpeáis Que se queda vueltas Golpeáis Y automáticamente Os saldrán orbes Contra más acumulaciones Pues más orbes Evidentemente, vale Y entonces de esa forma Tendréis otra manera De curaros Sin necesidad de tener Glacial Cuestión No llevo nada defensivo Que como por ejemplo Por ejemplo Tenaz Te podrías venir aquí Y le podríais poner Pues si no queréis usar Glacial Por no acostumbraros E ir ya Cambiando un poco el meta Le podríais poner Parasitaria Vale Le ponéis Parasitaria Con una yo creo Que está bastante bien Para ir acostumbrándoos Y si no Pues simplemente ponéis Glacial Pero yo recomendaría Que Que pensáis ya un poquito En quitaros Glacial Y en ir acostumbrándoos A este nuevo meta Para que os sea un poco Menos duro A la hora de Bueno pues de acostumbraros A la nueva forma de jugar Bueno ya os digo Esto se queda con Astucia más 6 Catalizador Depredador Dominación Iro del cazador Y pulso No llevo furia Porque me tendrían que dejar A la mitad de la vida Y con esta build He visto que pocas veces Me ocurre eso Y me ando curando bastante Vale He probado con el cronoboro Si que es verdad Que aunque lleve La armadura Full Full radiante Aun así el cronoboro Te sigue guantapeando Y dando unos golpes fuertes Pero si que es verdad Que la aguantamos bastante mejor Dicho esto Vamos a probarle una escalada Vale Vamos a irnos Una escalada Yo que se Mira una terra Que tengo que sacar todavía Un par de armillas por ahí Vamos a ir a una escalada A terra Vais a ver que Sin necesidad De utilizar Ningún tipo de Curación como glacial Y cosas así Que me recupere la vida No vamos a tener Ningún tipo de problema Con esta build Porque literalmente Como mucho Te vas a tener que tomar Alguna poción En algún momento puntual Y ya está Porque por lo demás La propia build Con Con los orbes verdes Nos va a ir de sobrados Creo que no he cambiado Espera Creo que me he dejado Cambiado lo de las armas Si no lo vuelvo a cambiar Para ir a full daño Para que veáis Que no necesitamos Que no se necesita Con esta build Que tengas un Healer Esquivar un poquito Y tal Va bastante bien Dame un segundillo Que Equipamiento Vamos a cambiar esto Vamos a poner esto Ahí a tope Vale Full daño Vamos a ir full daño Venga Zarpar Ahora si Full daño Hojas encadenadas Nivel 20 Bueno Tengo el zangano Ya maximizado Es decir Que cada 6 cargas Explota Con lo cual Nos va a permitir Que nos den Muchos más orbes De estos de fuego Ya sabéis Que te permiten Moverte con un poquito Más de agilidad Y ahí estamos Lo de la entrada Random Es lo mejor Que han podido hacer O sea La entrada Random Es Pero nice A tope con ellos Bien Y vamos a empezar A manquear un poquito Quiero tocarar Venga Vamos a ir cargando cargas Ahí estamos Mira Cabezazo Me quita vida Esquivamos Tranquilamente Ya tengo full de vida Mira Tengo un orbe ahí Si quisiera Tienes que fijaros Ya tengo full de vida Vamos a ver la cabeza Mira Va a coger el orbe Pero está bien Está bien Como me ha esquivado el perro Vale 8000 Rompemos partes Rápido Fácil He llegado a hacer un crítico De 39000 Vale En una escalada Sin más 39000 O sea No sé que Que bonificaciones tendría Por los compañeros Que tenía al lado Pero Escucha 39000 Me quedé todo loco Fue una cosa increíble Lo que pasa es que No lo estaba grabando Así que no tengo el clip Para ello Bueno Pues el primero Veis Fácil Sencillo Vamos a los dobles Que es los que más cuestan Así que vamos con ellos Vamos con ellos Y el zángano Como Escucha Es que la skin del zángano Este El robotito este Que nos sigue Le metes una skin De Yo que sé De un dragoncito O algo Y ya tienes una mascota Si es que lo tienen ahí Si es que lo tienen ahí Bueno Vamos a ver Cálmense Despacito Y con calma Mira 2000 Ahí está Uh Espera Esto no me lo pierdo Doble Se ha dejado Y si ya cogemos esto Nada Tranquilo Sin problemas Nada Con mucha calma Ya se nos ha quitado Ahora cuidado Vamos a darle la cabeza Venga Ya tenemos al primero Casi listo Vale Pillamos al primero Le damos a la cabeza Al segundo Ahí estamos Ahí 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 Ya os digo Le podéis poner frenesí Por si queréis atacar Un poco más rápido Yo con astucia Creo que está bastante bien Porque Como le haga Un critiquito Ahí de estos ricos Bueno El El segundo está ¿Vale? ¿Ves? ¿Que necesitas cura? Orbe verde ¿Que necesitas estamina? Orbe amarillo Ya está Que no No hay mucho más ¿Quieres hacerle más daño Porque va bien de vida? Bum Orbe rojo Lo tenemos todos Es que vamos completísimos Escudo Venga Vamos a ponerle escudo A ver si le quedamos ahí Muchas Muchas bolitas Y bueno Pues Yo creo que va bastante bien Como veis Les matamos bastante rápido La vida se nos mantiene alta De hecho voy a tirar una ulti Que todavía no he tirado ninguna ¡Uy! Epi fey Por correr mucho Vale Y aquí le he dado Más pronto Ahí aguantáis un poquito Y los ponéis ahí siempre Entre las piernas ¿Eh? Un truquito ahí Ahora vendrán los pisotones Espera Ahora Ahora que estoy aquí debajo Vendrán los pisotones Primero una pierna Y luego la otra Eso es Ahí Aguantamos el primero Y sin problema Esquivamos ¿Otro pisotón? Sí Venga Vamos Es importante conocerse Los ataques de los behemoths Eso ¿Cómo lo consigues? Pues lo consigues A base de enfrentarte a ellos Ahí estamos No Esta me la como Por hacer el combo más largo Pero mira la vida Mira la vida Mira la vida ¿Ves? No me he preocupado Ni siquiera en coger una cura En buscarla Nada 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 Vamos a darle un poquito duro Vamos a aprovechar Esa dominación De cuando está tumbado Es que literalmente Se cogen los orbes Solo Es que no necesitamos mucho más Y... Bueno Pues ya estaría Vale Ya está Esto que Ah esto ha parado De coger los orbes Y nos ha hecho falta Pam 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 Nos vamos Con este mundillo Me puedo ir Desde este mundo Uh Duelista Duelista ¿Sabes? Con pulso Cucha pulso Y duelista Combinación mortífera Lo mismo tenía duelista El día que hice Los 39.000 de daño Claro es que Ojito eh Mira tenemos las 10 cargas Si Claro Lo único malo es que no tengo Cargado el Para hacerle el pulso a tope Si no Ojito eh Ahí va a quedar Madre mía Fiera tranquilo Lo que pasa es que pulso Con hojas encadenadas Pues bueno Dijéramos que Tarda poco en cargarse Ahí estamos Dale combo Dale combo A ver Ven aquí Bueno yo esquivo ya por defecto Ya es un Ahí Bocadito que me dio Bocadito te crió A ver Dame esto Que ataquemos más rápido Venga Venga te la llevas Hasta que salga el otro Ahí sale Ahí se pegan uno con otro Perfecto Eso me lo he comido Muy rico Mira ve Que me baja la vida Orbe Uh Espera Espera hombre Espera Espera Que me baja la vida No pasa nada Tenemos otro orbe Que no me dejan de pegar Nada tranquilo Es una uvidita a tiempo Y a reventar Ahora hay que probar La nueva forja calabérica Que aunque la nerfearon bastante Ya sabéis Para que no se pueda subir Y estar aquí arriba Montado todo una vida ¿Esto es un malo? No No He quedado ahí Me he quedado ahí A ver A ver Juntaros Juntaros Buenísima Uf Se le da uno ¿En serio? No estoy ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Buenísima Buenísima Nada Tranquilo Tengo escudito Dice ¿Cuándo la has cogido? Ah Sorpresas Venga Vamos Vamos a empezar a darle duro ¿Vale? Porque está Tardando ya esto mucho Buenísima Ahora cojo esto Y a cargar bolitas Venga Ahí Sí, sí Salta, salta Lo que queráis Que tengo escudo Crack Y tengo otro escudo aquí Bueno, 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 bueno Vamos a cargar un par más Ojo Que timing, ¿eh? Ahí ¡Dios! Ahí Vamos a cargar un par de bolas Y nos vamos a cargar ya uno Buenísima Y esta de gratis Ahí Para ti A ver, Crack Ahí estamos Atacamos la cola Venga Vamos 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 Venga Cae ya Perrete Se está costando morir, ¿eh? Venga Uno fuera Venga Ahora hacemos focus a este No estoy No estoy Tú te vas Y yo me voy ¡Vámonos! Sorpresa, Crack Eso de que le caiga en la norizota Ojito, ¿eh? No te vayas No te vayas No te vayas Ven aquí Con su... Uy, me quedo sin estamina Hay que coger un orbe amarillo ahora y ya está Ya lo tenemos ¿Listo? Ya está En cuanto están los dos juntos Al final de Pinkypan Se te enreda un poco la cosa Pero en cuanto se queda uno solo Descuntes como si no hubiese un mañana Bueno Pues lo tenemos Visto Fácil La vida a tope siempre Bueno, o casi siempre Tampoco no vamos a venir arriba, ¿no? Esto es infalible Pero, oye Hay que ser realistas El toque de humildad y realismo Siempre viene bien Y nos vamos al... Al Agarus, ¿no? Al señorito plantón Vale Necesito un... Los dos brazos, ¿vale? Así que vamos a ver Y no le he puesto afilado a la build Ojito, ¿eh? Que si le ponemos afilado Poco se habla ya de esto Venga, ya Sí Espera ¿Dónde está tu bracito? ¿Dónde está tu bracito? Ay Como me gusta tu bracito Tranquilo, crack Tú sigue dando vueltas Eso es Venga ¿Me enredará si tengo el este? ¿El escudo? No, ¿no? Purísima Uy, casi Otro build O sea, otro build Otro escudo Venga Pero apóyame el brazo, hombre Que iba yo... Iba yo focus ahí a brazo Toma, crack Esto Para ti, de regalo Ha ido a vida completa Vale, ya le hemos roto un brazo Vamos a por el otro Además ese brazo que le hemos roto Es el que más suele costar Píllate un poquito de esto Vale A ver Clash Calma Calma, eh Calma Tranquilo Apóyame el brazo Buenísimo Venga El veneno Afecta igual Aunque tengas el escudo Por lo que veo Coge Coge esta mina No me la ha cogido Vamos Nada, sin problemas ¿Veis? ¿Veis que absorbemos daño? Y no pasa nada Bueno, a ver Ahí se ha venido arriba Pero no pasa nada No voy a curarme Me nos la jugamos No voy a curarme Va No voy a curarme ¿Por qué? Porque ya nos curamos solos Ya está Ya tengo la vida full Y ni es que ni me he preocupado Ni de curarme Ni nada Bueno, vamos a ver Vamos al tallo A ver si nos da tiempo A romperlo Vamos, 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 vamos Pero bueno, quieres darle Mira, 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 mira ¡Pum! A ver ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que buscaba yo, eso es lo que buscaba yo Vamos Otra fuera Vamos que me dura poco Vamos que me dura poco Toma, ahí está de regalo Para culminar Ahí está ¿Te ha servido de algo? No Pero la ilusión que me ha hecho a mí ¿Qué? Bueno, habéis visto Lo hemos comprobado Escalada 10.50 Batallas de 1, de 2, de 1 El boss final No nos preocupamos de curarnos No necesitamos glacial Sabiendo esquivar un mínimo Lo tenemos todo hecho ¿Vale? Lo tenemos todo hecho Y todo esto Bueno, ese ahí a tope Buenísima Mejor no podía haber pedido Tenemos el zarcillo Tenemos la rama tóxica Que es lo que necesitaba Vale, perfecto Nice Me ha salido A pedis de boca Espectacular Y si un mango como yo Es capaz de hacer esto Con esta build ¿Qué no haréis vosotros? ¿Qué no haréis vosotros? Bueno, pues esta va a ser Una de las muchas Va a haber muchas combinaciones De builds nuevas Vamos a ir viendo Las exóticas poco a poco Me habéis dicho Oye, esta exótica La cogerías No la usarías Bueno, pues eso ya va Un poquito a gustos También os digo Pero las iremos probando todas Intentaremos traer alguna build Con todas las exóticas Combinando unas Con otras Se nos abre un amarico Grande de posibilidades Que antes no teníamos Y sobre todo a mí Que me gusta usar mucho Forja Calaverica Sobre todo en escaladas Porque te permite atacar muchísimo Sin que se te acabe la estamina Y eso es una auténtica locura Así que está bastante bien Ya os digo Como es la build La habéis visto Aquí tenemos pulso Y bueno Habéis visto Sin problema ninguno Para la escalada Bastante buenas He probado con el cronoboro También bastante buena Le hemos quitado mucha vida Y encima es Full radiante Esto con un par de combinaciones Va a quedar esto Niquelao Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao